El rumor del mar Hay música en el sol cuando parte, en la tibia tarde, en la flor que nace por primera vez Hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara moreta, en la luna y en la blanca estrella que brillando está Hay en tu mirada, dulce música, y es tu suspirada, como música Hay música en el viento y en la brisa también Hay música en el sol cuando parte, en la tibia tarde, en la flor que nace por primera vez Hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara morena, en la luna y en la blanca estrella que brillando está Hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara más Hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara más Oh, 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 oh La, 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 la